Este poderoso V14 Trae programa, trae la magia de Alex Suriarte Saludos compa Y también trae Nitro Esta la van a ver correr Pega 13 No recuerdo si 13.6 o 13.8 Con Nitro obviamente Tiempo para el aparato este la neta Tiempo para el aparato este la neta Tiempo para el aparato este la misma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grrrrrrr! ¡Grrrrr! ¡Grrrrrrrr! ¡Grrrrrrr! ¡Ah! ¿No hay de otra? No, no hay de otra Seguimos en el 2.40. 2.40. 2.40. 2.40. Acá la vida está en el... otra, el otro, el mismo es que siempre. ¿Señor con esta o? No. Señor, señor. Señor con esta. Salió bonito que es él Salió bonito que es él